piensa que en la saga se llama desafía la reactividad porque a mí me gusta enfocarlo con toda la parte que para mí engloba la reactividad, que es la reactividad en sí misma, la gestión emocional que es la parte que yo más trabajo la parte de la interpretación del lenguaje canino la parte del estrés y la parte del olfato y la parte del miedo entonces todo eso está en la academia y entonces una vez pensando si al final el tema de la reactividad cuando entra alguien en la academia por un problema de reactividad no le digo que se vaya directamente por ejemplo al curso de pedos reactivos al revés, empieza por el de gestión emocional lenguaje canino y luego el de reactividad porque si las dos primeras lo otro se te queda cojo y ahí fue donde me di la idea digo ya está como cuadrar todo el círculo así entonces en esta tecnología la gente que compra el libro lo que va a encontrar va a ser más o menos todas estas temáticas ¿no? no solamente la cuestión de reactividad sino además gestión emocional miedo olfato exacto todo enfocado hacia la reactividad pero un poco todo lo que lo que engloba la reactividad porque la reactividad al final el comportamiento reactivo es un es un síntoma claro es el síntoma de algo ese algo ¿no? no 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 sí yo Gracias por ver el video